Música Ay, mi paseo de la vida es mi trabajo Amo mi trabajo No sabes cuanto Siempre me ha gustado cortar cabello Desde que iba en la secundaria, desde que tenía 14 años Me encanta ver a la gente arreglada Me encanta ver a la gente Que se vea bien Este trabajo, este oficio Te ayuda a conocer demasiada gente Hacer amistades O hacer enemistades No le tengo miedo a la muerte Porque todos vamos a morir, nacimos para morir Al contrario El día que me toque morir Me voy con mucho gusto Yo no sé por qué la gente llora cuando se muere alguien Estoy conmigo Gracias.